Madre de mi alma Me dejaste solito, si aquí en este mundo yo no podré vivir Mamá no quisiera que tú te marcharas de aquí de mi lado Porque mientras viva y exista en el mundo siempre andaré llorando Y ahora estoy solo y no tengo a mi madre Y esperaré al tiempo a ver, quizás la haye Y esperaré al tiempo a ver, quizás la haye Para Francisco Carmona y toda su familia Cuando yo me acuerdo de mi pobre madre me pongo a llorar Porque yo presiento que nunca en la vida la voy a mirar Madrecita linda, tengo mucho tiempo nomás pensando en ti Y si tú no vuelves, mi vida no aguanta, me voy a morir No más ya no vuelvas y verás que me muero Iré donde estás en busca de sendero Iré donde estás en busca de sendero Iré donde estás en busca de sendero Crédito Gracias, pastor. Gracias, pastor. Gracias, pastor. Gracias, pastor. Gracias, pastor. Gracias, pastor. Gracias por ver el video.